Gracias por estar ahí. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, tanto de Efusiva TV como de Divergentes. Hoy vamos a tener un programa dedicado al uso inteligente del internet y software libre. Todo lo que aprendemos de la mano de Hugo Napoli, que va a ser quien va a estar encargado de la primera parte del programa de hoy. En la segunda parte vamos a estar hablando de cocina con nuestra amiga Janet. Así que estos van a ser los contenidos de hoy. Esperemos que permanezcan allí y que se contacten con nosotros a través de nuestras redes, como decía al comienzo. Vamos al aporte entonces de Hugo Napoli, que hoy nos va a estar hablando acerca de esto, del uso adecuado del internet, de las redes sociales, para obtener el máximo de estas redes para difundir lo que son nuestros emprendimientos, nuestras empresas, todo aquello que es importante para nosotros difundir, pero de la manera adecuada, sin pérdida de tiempo y sin pérdida de dinero, que en definitiva es lo que es la pérdida de tiempo. Así que bueno, vamos con Hugo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es el segundo programa que tenemos dentro del espacio divergentes, el espacio de Paola y Silvia, entropía binaria, mediante este representante, Hugo Napoli. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad y a estar intercambiando material de muy buena forma realmente. En esta oportunidad te voy a hablar de redes sociales, pero desde un punto, digamos que voy a teñir esta charla de todo lo que tiene que ver con seguridad y privacidad. Te voy a recomendar redes sociales para tu potenciación como persona. Nos enfrentamos al hecho de que hoy en día tenemos todos un teléfono, o bueno, casi todo, eso sería lo más deseable, que tuviésemos un teléfono o una computadora portátil o una torre, lo que fuera en nuestra casa. Entonces tenemos que verlo como una herramienta eso. Ya hace muchos años que un ordenador, computadora, computador, como le quieras decir, es una gran herramienta. Lo es el teléfono también, pero no es tan potente como un ordenador o como una máquina, ¿sí? Una computadora. Así que te voy a explicar, a mi modo de ver, las redes que podés utilizar para potenciarte como persona, siempre hablamos en entropía binaria y en divergentes de la emancipación. En este caso nos toca hablar de la emancipación digital, que es algo que nos gusta muchísimo hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cómo podemos utilizar las tecnologías libres de manera que nos hagan más libres de lo que ya somos, ¿sí? Bueno, entonces todo lo que te voy a estar diciendo va a estar orbitando en torno a la seguridad, la privacidad, pero sin olvidarnos de la potencialidad que todo esto debe ofrecerle a las personas. O sea que yo puedo alejarme del discurso de no me gusta Facebook, no me gusta WhatsApp, no me gusta Instagram, no me gusta LinkedIn. Puedo hacerme aparte de todo eso para pensar en un bien común. ¿Cómo oriento mejor a las personas que me estén escuchando en cuanto a todo esto? Bueno, quitando mis opiniones personales y particulares, no del todo, porque por algo llegué a esas conclusiones, pero sí quitándolas un poco y pensando más en el otro que en mí. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos lo siguiente, nos fijamos qué es lo que realmente sirve, ¿sí? Y eso es lo que te voy a explicar hoy, pero todo teñido de seguridad. Te voy a mostrar un montón de cosas en este espacio. Mira, lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué redes sirven a mis intereses? Hoy en día la gente tiene redes porque hay que tenerlas, muchas veces. Abrí TikTok porque está buenísimo, porque hay que tenerlo, no podés no tener TikTok. Y abrí Pinterest porque no podés no tener Pinterest. Y anda, y tenés que tener Instagram, porque hay gente que habla por Instagram. Y tenés que tener esto y lo otro. Bueno, está. Dejando de lado el tener que tener, solamente por tener que tener, vamos a ir a lo que debería tener si yo quisiera hacer A, B, C, D, lo que fuere, ¿sí? Vamos a hablar desde redes para socializar, pasando por redes muy productivas a nivel laboral que te pueden sacar de un apuro si no la estás pasando bien económicamente. Así que, ojo, apretad mucha atención porque muchas veces no nos damos cuenta de la potencialidad que tiene un recurso con una red social. Si estamos pasando una situación económicamente desfavorable, por ejemplo, te voy a explicar cómo podrías hacer para potenciarte a ti mismo. Que tal vez sean cosas que ya sepas, quizás no, quizás necesites alguien que te lo diga, como para decir, bueno, lo que yo estuve pensando entonces no era una idea tan alocada, ¿verdad? A veces necesitamos que alguien nos diga lo mismo que nosotros estamos pensando para que eso que pensamos tenga credibilidad. Y no está mal, porque es como un doble chequeo, es como un doble control. Si yo lo pienso y además otro me lo dice, entonces debemos estar los dos más o menos en lo que corresponde, ¿no? Aunque, bueno, hay excepciones grandes también, ¿no? Bueno, bien, vayamos a lo que nos importa. Facebook es una red que yo personalmente no te la recomendaría. De hecho, yo a nivel personal no tengo Facebook. El Facebook que manejo es el Facebook de mi propio proyecto, que es Entropía Binaria, que es este espacio dentro de Divergentes. Todas las redes sociales que yo manejo son Entropía Binaria. Ninguna es personal. Hugo Napoli, que es quien te habla. Pero por algo las tengo, para potenciar, para potenciar mi propio proyecto. Y si tuviera que usarlas a nivel personal, las utilizaría. El tema es que no siento esa necesidad. Pero a ti te pueden venir muy bien. Yo encontré mi rumbo haciéndole redes a ese proyecto y así es como voy dándole la vuelta de tuerca a mis propios intereses en línea. Pero no todos tenemos por qué pensar de la misma manera, ni tenemos por qué querer lo mismo. Además, la propuesta de hoy es una propuesta muy variada. Ya vas a ver. No te voy a hablar solamente de un proyecto, te voy a hablar de ti, de si estás pasando por un momento económicamente medio complicado, cómo puedes hacer para justamente obtener un beneficio de este recurso que son las máquinas, las redes, todo eso. Te voy a explicar cómo hacer para socializar mejor, para protegerte en las redes sociales, para que tengas una experiencia positiva en ellas y no sea solamente abrirlas por abrirlas, tenerlas por tenerlas y de repente encontrarte con mensajes que vos no querés ver. ¿Qué puedo hacer yo con una información sumamente violenta de una persona que fue atacada en un barrio que me queda lejos y que pasó algo fatal que yo no puedo manejar? ¿Para qué me sirve a mí saber eso? Me sirve si yo quiero ir y averiguar, pero si apenas hago una red social, lo primero que hay es eso, lo mismo que cuando voy a ver un noticiero, lo primero que me dicen es eso, la gente que muere, las rapiñas, los hurtos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Lo único que puedo hacer es vivir con más miedo y estar peor y sentirme peor dentro de mi casa, que es mi espacio vital. Es lo más importante que tenés, la calma, el retorno al hogar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para utilizar de forma eficiente las redes sociales? Vamos a hablar de eso a partir de justamente ahora. Facebook es una muy buena red para socializar, para buscar gente de la infancia, gente que tú hace años conociste y quisiera saber cómo está, cómo le fue en la vida. Está bueno que la busques por Facebook. Lo más probable es que si estás en una edad parecida a la mía, año más, año menos, encuentres a mucha gente allí. Esta red no se recomienda mucho para gente joven porque justamente la gente joven no utiliza Facebook, o por lo menos no lo utilizan en su mayoría. Bueno, ¿cómo podemos hacer para tener un uso distinto de Facebook? Vamos a pensar primero que nada cómo funciona una red social, pero ya desde el punto de vista del desarrollador, no desde el punto de vista del usuario. O sea, ni de ti ni de mí. Vamos a hablar de la gente que crea Facebook, la gente que crea Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Whatsapp, Telegram, todas esas. Cada clic que tú haces dentro de esa red, cada foto que miras, cada microtiempo que pasas haciendo algo. Por ejemplo, si yo estoy pasando fotos para arriba en Instagram y me quedo detenido en una foto determinada, Instagram toma nota de eso. Si yo entro al perfil de una persona y me quedo mirando allí, Instagram, Facebook, todos van a tomar nota de eso. Si yo le hago clic a algo que no me gusta, también van a estar tomando nota. Es decir, que yo cada vez que ingreso a una red social, esa red social tiene atrás una especie de inteligencia artificial que está prestando atención absolutamente a todo lo que yo haga. Es como que tú tengas a una persona mirándote a la cara todo el tiempo y reaccionando en base a tus gestos. Si tú te pones triste, la persona imagínate que te quiere alegrar. Si estás muy alegre, te quiere mostrar cosas para que sigas más alegre. Si estás preocupado, te quiere sacar la preocupación. Por supuesto, tras las redes sociales hay una política y esa política muchas veces puede servir para que si estás confundido, te confundas más o para que si estás apenado por algo, te apenes todavía más. Es posible que exista esa mecánica diabólica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ganarle a todo eso, utilizarlo inteligentemente para nuestro propio beneficio. Si yo sé cómo funciona, entonces puedo utilizarlo de otra manera. Si no comprendo cómo funciona, lo único que puedo hacer es usar. Y acá tenemos a un gran pensador, que es el fundador del movimiento del software libre, que es Richard Stallman, que le puse un compilado de cuatro minutos y medio, más o menos, en el programa anterior, en donde él hablaba de software libre, él habla también de que las redes sociales no tienen usuarios, tienen usados. Porque las personas que abren cuentas en determinadas redes son utilizados, son usados por las empresas que hay detrás. Y es cierto. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni sus otros tentáculos Instagram y WhatsApp. Esa empresa es un motor de seguimiento a la gente y de usmeo. Usa a sus usados, porque no tiene a usuarios sino a usados, para sacar datos personales no es trato amigable. Por favor, no lo hagas a mí. Es una verdad muy grande. Ahora, ¿cómo puedo ganar yo a toda esa maquinaria? ¿Cómo puedo sacarle jugo? Bueno. Justamente, sabiendo que están mirando todo lo que haces todo el tiempo, enseñáles qué es lo que no te gusta. Entonces, primer concepto que te voy a dar, todo lo que no te guste, hacelo notar. Si yo estoy deslizando para arriba perfiles y de repente veo uno que no me gusta, o tiene una foto haciendo algo que para mí es reprobable, o no me gusta el aspecto por algún motivo, no sé por qué, bloqueala. Eliminala. No la dejes pasar. Simplemente enseñale a Facebook, este perfil no me gusta, o este perfil me hace daño, o este perfil me está perjudicando por algún motivo, o me está irritando. Por supuesto que no nos podemos irritar por una foto, y menos por una foto de una persona que no conocemos. Pero a lo que voy es a que, si detrás de esas redes sociales hay una inteligencia artificial, mirando todo lo que hacemos, y le decimos bloquear a esta persona, y luego bloquear a esta otra, y bloquear a esta otra, la inteligencia artificial no va a tardar en encontrar una similitud entre esos perfiles. Y va a pensar, o algo así, ah, no le gusta esto entonces. Si bloqueó a este individuo, y a esta persona, y a este otro, va a encontrar lo que hacen los tres, o lo que tienen en común, entonces ahí te va a empezar a ofrecer menos material de ese tipo. ¿Me voy explicando bien? Bueno. Así que, dejá huella en las redes sociales. No pases como una brisita. No, no, no. Elimina lo que no te gusta, bloquea a las personas que no te gusten. De todas maneras, esas personas, si vos las dejás ahí sin bloquearlas, sin eliminarlas, en algún momento te pueden llegar a contactar a vos, porque así, como vos viste a la persona, la persona en algún momento te va a ver a vos también. Son recomendaciones cruzadas. A ti te recomienda que me sigas a mí, y a mí en algún momento me va a recomendar que te siga a ti. Va a surgir en la sección de amistades recomendadas. Personas que quizá conozcas. Bueno, si yo te bloqueo a ti, por ejemplo, entonces, en ese caso, no me vas a ver como sugerencia de Facebook. Jamás Facebook hizo una sugerencia a una persona que te bloqueó, porque automáticamente habría un problema. Además, las redes sociales no dicen esto, no acusan recibo. Si tú decides bloquear a alguien, Facebook no le va a decir, mira que Hugo te está bloqueando, o que te bloqueó. Así que eso, tenelo presente. Tu espacio en internet es tuyo, y es privado, y tú no le debes rendir cuentas a nadie. Si bloqueaste a alguien por algún motivo, tú sabrás por qué, y no tenés por qué dar explicaciones de eso. Ahora, YouTube y TikTok. Mirá que interesante, muchos de nosotros vemos mucho contenido en TikTok. En este caso, yo soy una persona que pone contenido en TikTok. También en YouTube, pero antes no lo hacía. Antes miraba contenidos de otros únicamente. Y nunca pasé por una situación, o por lo menos no fui consciente, en donde yo necesitara. Porque lo que hago yo es algo voluntario, algo... No es solamente por placer, porque por placer sería una cosa muy egoísta de mi parte. Satisfacerme poniendo videos para que la gente me vea sin un mensaje, una cosa vacía. Bueno, a mí eso no me interesa, no me gusta. No me parece bueno que lo hagan los demás, no me parece bueno para mí tampoco. Pero yo, en algún momento, pude haber utilizado a YouTube o a alguna red similar para obtener beneficio inmediato, o por lo menos intentar obtenerlo. YouTube y TikTok. ¿Para qué te pueden servir a ti? Hay mucha gente haciendo parodias todo el tiempo, mucha gente de entre 30 y 50 años, o un poco más, hablando por encima de telenovelas, por ejemplo. Ponen el audio y hacen como la mímica. Yo qué sé, si te querés divertir está bárbaro, pero... Y si te divierte eso, sobre todo a mí eso no me hace ninguna gracia. No miraría a gente haciendo eso, salvo que fuera un amigo de repente, y no lo miraría todo el tiempo tampoco. Sería una vez, qué bueno, qué gracioso, y ya está. Ese es otro tema. Hoy ponemos cualquier cosa por poner algo ahí. Ya vamos a hablar de eso de a poquito, vamos a ir tiñendo todo de la misma cosa. Vas a ver. ¿Para qué te puede servir YouTube o TikTok a ti? Bueno, supongamos que tú sos panadero y te quedás sin trabajo. Entonces, podés abrir un canal en YouTube, pero no tenés por qué esperar a que te pase esto. Ojalá nunca te pase. Pero imagínate que estás sin trabajo, y entre todas esas opciones que a ti se te van ocurriendo, todas esas cosas que tú pensás y que haces, imagínate que estuvieran soportadas detrás por un canal en YouTube, en donde vos estás enseñando a hacer pan, hacer pan negro, pan con cereales, hacer bizcochos de todo tipo, hacer repostería, si es que estás en ese tema también, hacer galletería, todo lo que tiene que ver con galletas de todo tipo, grisines, todo eso. Imagínate tener un canal en donde, con un teléfono celular, porque hay un tema, no te vayas a pensar que para estar en YouTube vos tenés que tener una infraestructura cara, costosa. Eso viene con el tiempo, viene con el pasar de los meses, con el transcurrir del tiempo y de los años. Vos te vas profesionalizando en eso, porque vos ya sos profesional, sos herrero, sos panadero, sos carpintero. Imagínate eso, que te estén filmando, tratando de que no haya mucho ruido detrás, y estoy vos explicándole a la gente. Y podés incluir en tu currículum, Vitae, tu canal de YouTube. Si tú te expresas correctamente, tienes un ambiente despejado, limpio, ordenado, y estás explicando realmente cómo se hacen las cosas, eso habla por sí mismo. No necesitas ningún currículum de nada. Simplemente a vos te ven, en la manufactura, te ven realizando cosas, y te pueden llegar a contratar de algún lugar, o te pueden llegar a ofrecer trabajo, lo que fuere. Imagínate, un carpintero con un canal de YouTube, que además de hacer muebles, te está explicando cómo reparar tus muebles. Entonces vos vendés un mueble y le decís, tengo un canal de YouTube, mirá que por tips, por consejos o lo que fuere, fíjate que estoy ahí. Y cualquier cosa, están mis datos ahí siempre. Entonces la gente recuerda, Fernando Carpintero, YouTube.com. Genial, notable. Tenés un espacio donde vos estás mostrando. Esos videos después los podés utilizar también para hacer cursos. Te haces una serie de 10 videos, por ejemplo, y le decís a las personas, tengo material de apoyo que yo mismo realizo para mis propias clases. Entonces haz clases particulares, de lo que vos quieras, en tu casa. Esto sin tener trabajo asalariado, sin depender de un patrón, de un jefe. ¿Está bien? Ahí el jefe serías vos, serías tu propio jefe, una cosa así. Ojo que yo no hago apología de ser su propio jefe. Yo sé que el trabajo asalariado es necesario, porque escucho a mucha gente hablando cómo ser tu propio jefe y te plantean cosas que de repente están fuera de lugar totalmente o que son irrealizables. O que ellos partieron de una base y están en desigualdad de condiciones contigo. Pero lo que quiero decir es, tampoco cerrarnos esa posibilidad. Está muy bien el emprendedurismo. Está muy bien esa cosa individual de decir, yo puedo con esto, yo no preciso un jefe. Genial. Así que ahí te mostré algo que está bueno. Vos cada vez ponés más videos, más videos, la gente se empieza a suscribir, empieza a darle me gusta, empieza a comentar. Tú podés reproducir esos videos en Facebook. Los grabás, los pones en YouTube y después los pones en Facebook. Y ahí lo que tenés que hacer es dedicarte a agregar gente que a ti te sirva. No tienen por qué ser solo amigos. Empezá a agregar gente. Empezá a agregar gente. Difícil que la gente te responda con una negativa. Muy difícil. Cuando vos tenés un emprendimiento personal que se ve que haces torta, haces repostería, por ejemplo, o haces herraje, o albañilería, sanitaria, lo que sea, la gente generalmente tiende a dar una mano. Y por lo menos te acepta entre sus contactos si ve que tenés un perfil prolijo. Lo que tenés que hacer es lucir bien en ese perfil. No salir haciendo cosas que sean un poco cuestionables. Por ejemplo, yo me quiero tomar una cerveza. Si es un perfil de trabajo, no voy a estar tomando cerveza con mis amigos en el perfil de trabajo. Lo guardo para mi perfil personal. Como yo no tengo redes sociales, no lo muestro en ningún lado eso. Pero si lo quisiera mostrarlo, mostraría en alguna red personal. Pero no voy a mezclar eso con el trabajo. Por ejemplo, porque no tiene nada de malo tomar cerveza, pero hay gente que se lo puede tomar como, me parece que se le va la mano con la copita. O sea, mejor no, mejor no lo contrato. No, es lo único, ¿está? Bueno, ahí tenés. Eso es todo video. YouTube y TikTok es todo video. Bueno. LinkedIn. Esta es una notable red social profesional. Que te voy a recomendar dos usos en LinkedIn. Siempre recordando, tanto para TikTok, como para YouTube, como para LinkedIn, como para Facebook, como para todas las que vamos a nombrar después y todo lo demás. Bloquear indiscriminadamente. Eliminar perfiles indiscriminadamente. No te lo tomes personal. Y la otra persona no debe hacerlo tampoco porque es un error. La administración de una red social se hace de esa manera. No hay herramientas para administrar redes sociales más allá de todo esto que te digo. Vos podés filtrar, podés hacer categorías, todo lo que vos quieras. Pero en realidad, el filtro se hace al vuelo. La inteligencia artificial está ahí todo el tiempo mirando lo que haces. Bueno, enseñémosle qué es lo que queremos y necesitamos. Estamos en LinkedIn. Dos utilizaciones muy importantes. Primero, hacete un buen currículum y subilo a LinkedIn. Te haces un espacio, lo subís ahí y te pones en modo, estoy interesado en empleo. Hay una opción, hay una opción de LinkedIn, en donde vos pones a dónde trabajás y a dónde trabajaste. Y LinkedIn no te muestra ante esas personas. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera clara. Yo estoy trabajando en supermercados de discos, por ejemplo. Y quiero buscar trabajo en otra área laboral de la que sea. Bueno, entonces pongo que no me interesa que en discos se enteren que estoy buscando trabajo. Bueno, entonces LinkedIn en todo lo que tiene que ver con disco no te muestra. No les muestra que estás ahí buscando trabajo. Y si las personas que están en LinkedIn están trabajando actualmente en el disco, por ejemplo, tampoco te va a mostrar ante esas personas. Siempre hay que estar atento a nuevos trabajos. Yo estoy muy contento donde yo estoy, pero si mañana me ofrecen bastante más plata o una cosa que me haga la diferencia para trabajar en otro lado, voy a tener que decir que sí. O por lo menos voy a tener que plantearle a mis jefes. Mirá, me pasó todo esto. Si tengo buen relacionamiento con esas personas, les voy a hablar con el corazón. Y se van a dar cuenta que lo necesito. Y capaz que hasta me ofrecen otras condiciones. Yo qué sé, no sé. Así que te lo recomiendo. Ahora, ¿cuál es el segundo uso de LinkedIn que quizás sea más importante todavía que ese? Conocer a gente influyente o potencialmente influyente en tu vida. Vos podés agregar. Si estás en el sector periodístico y recién te estás iniciando en esto, podés agregar periodistas. Difícilmente te van a decir que no. Si sos profesor y recién estás empezando, o sos un profesor de cualquier asignatura y querés potenciarte, agregate a estudiantes, a profesores, a gente del ámbito académico. Si querés escribir un libro y querés buscar gente para eso, agregá gente que esté en todo lo que tiene que ver con narrativa y todo lo demás. LinkedIn es como Facebook, pero nada más que es para trabajo, con fines serios. A entropía binaria no le sirve LinkedIn. Nosotros tenemos como entropía, como proyecto entropía, tenemos un montón de gente que agrega a LinkedIn. Pero cada vez que posteamos un video ahí, a nadie le interesa. Son las mismas 7, 8 personas que siempre nos dicen, qué bueno, vamos arriba. El resto no. ¿Por qué? Porque ese no es el espacio. Entonces esa es otra cosa que está buena. Es decir, no hacer en los espacios que no corresponden, cosas que no corresponden. Por ejemplo, postear videos en LinkedIn, cosas de YouTube sobre software libre, difícil que alguien lo vea. Ahora, si vos publicás un video como panadero, a eso volvía, o como herrero, o como sanitario, o lo que fuere, y lo pones en LinkedIn, ahí sí la gente se va a fijar y quizás termines enganchándote en alguna empresa a trabajar, o en algún emprendimiento personal junto con otras personas, una sociedad o algo, porque te están viendo y viendo lo que haces. La gente puede darse cuenta de qué tan bueno sos en lo que estás proponiendo. ¿Sí? Entonces es muy importante. LinkedIn te lo súper recomiendo. Bueno, WhatsApp. De WhatsApp no te voy a decir nada porque ya lo conoces seguramente. Así que lo que te voy a decir es que te hagas un perfil profesional, una cuenta de empresa en WhatsApp. Podés tener solamente WhatsApp para comunicaciones, ¿está? Para contactar con gente, para hablar por cero peso. Bueno, cero peso no porque siempre alguien paga algo en algún momento, pero lo tenemos asociado como a una herramienta gratuita de comunicación. Bueno, si lo haces para eso está muy bien. Hay también algunas alternativas, pero si acá estamos hablando de potenciar a la gente, no te voy a decir usa Telegram porque es mejor que WhatsApp. Yo acá no estoy para decirte qué me parece mejor o qué me parece peor en cuanto a la naturaleza del código que compone a cada aplicación, sino a lo que te conviene a ti. Me interesa que tú te puedas emancipar utilizando recursos informáticos. Esa es la idea de entropía binaria. Nosotros en el canal de YouTube hablamos mucho sobre software libre, pero en este espacio con Divergentes lo que hacemos es hablar de forma popular, para que la gente le sirva lo que está mirando, lo que está escuchando. WhatsApp. Vos te haces un perfil de empresa. Es muy útil, sobre todo cuando te creas una cuenta de empresas, porque podés poner el plano de Google Maps, el horario de funcionamiento, el sitio web, datos de contacto. Podés meter todo en ese perfil. Y claro, si yo te tengo entre mis contactos, por ejemplo, tú sos un albañil, y yo te tengo entre mis contactos, y alguien me pide tu teléfono, yo le paso tu contacto, en vez de pasarle solo tu número de teléfono, voy a los contactos, le doy compartir contacto, y se lo paso al otro. Y todos esos datos que vos pusiste viajan hasta ahí. O sea que si yo le paso tu contacto a alguien, va a ir el planito de Google Maps que vos pusiste, va a ir tu página web, va a ir tu espacio en LinkedIn, tu espacio en YouTube, tu espacio en todo lo que vos quieras tener, va a ir tu horario de funcionamiento. Si es que tenés, por ejemplo, si vos decís, bueno, yo trabajo de 8 de la mañana a 7 de la tarde, ni antes de eso, ni después de eso, bueno, perfecto. Todos los teléfonos que tengas, tu mail, todo. Por eso está bueno tener muchas redes sociales que te hagan bien a vos, que te faciliten la vida a vos, y después ir condensando todo eso en varios espacios. En LinkedIn pones todas tus redes, en WhatsApp te creas un perfil de empresa, y pones todas tus redes y demás. Telegram, bueno, te voy a hablar un poquito de Telegram. Yo utilizo Telegram para las cosas personales. Yo tengo a WhatsApp porque hay mucha gente que usa WhatsApp, y si no lo tengo, me pierdo de información. Por ejemplo, yo en un momento dado, dije no lo uso más a WhatsApp, en el 2020. ¿Te acuerdas cuando pasó que el grupo Meta, antes grupo Facebook, que es todo lo mismo, pero con distinto nombre, dijo o usas estas condiciones o te vas? Bueno, yo dije, perfecto, me voy, bárbaro. Y estuve hasta el 2022 dos años sin usar WhatsApp. Para nada, no lo tocaba ni con un palo para ver si estaba vivo, para decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué pasó? Me empecé a perder cosas importantes que se hablaban en grupos de profesores, porque yo lo comento la pasada, soy profesor de informática y de ciencia de la computación, en realidad de varias áreas, soy técnico y demás. Entonces hay mucho grupo de WhatsApp en la vuelta. ¿Qué pasó? Un día fui al liceo a dar clases y me dijeron, ¿qué haces Hugo acá vos hoy? ¿Vamos a dar clases? No, no, porque dimos libre. Ah, dieron libre. ¿Y por qué no me avisaron? Estaba en el grupo de WhatsApp, cierto que vos no usás WhatsApp, usás Telegram. Cosas como esas me pasaron varias, ¿no? Que cambian las horas de las coordinaciones y yo me lo pierdo, cambian las horas de reunión. Entonces dije, está bien, ¿qué hice? Instalar WhatsApp de una manera muy específica en el teléfono. No lo tengo instalado así nomás como todo el mundo. Lo tengo instalado adentro de un contenedor de software y yo controlo totalmente ese contenedor. No puedo controlar WhatsApp, porque WhatsApp no es controlable, pero sí puedo controlar al aparato que lo contiene. Lo puse adentro de otro programa. Yo controlo el programa, por lo tanto controlo indirectamente WhatsApp. ¿Qué logro con eso? Que WhatsApp no mire mis contactos, no mire mis fotos, no mire todo lo que hago en el teléfono. ¿Sí? Así de fácil. Pero a ti te lo recomiendo, porque hoy estamos para potenciar la parte humana, la parte laboral, la parte económica, la parte de oportunidades en general. ¿Está? Bueno. En Telegram. Estamos hablando de Telegram. Tendría que tener Telegram también, además de WhatsApp, por lo siguiente, cada vez que WhatsApp cae, que eso pasa muchas veces, la gente precisa otra herramienta para comunicarse. Y ahí es donde la gente empieza a usar Telegram. A cada rato, cuando se soluciona el tema en WhatsApp, la gente vuelve a WhatsApp y Telegram queda ahí. Esa es una. Dos, la cantidad de grupos de ayuda que hay en Telegram es enorme. Telegram no es como WhatsApp. Telegram sirve para lo mismo que WhatsApp y para mucho más. Es una herramienta distinta. Por ejemplo, en Telegram vos no tenés por qué pasar tu número telefónico. Telegram tiene nombres de usuario. Por ejemplo, en mi caso, soy arroba entropía binaria en Telegram. Entonces, yo no te tengo que pasar ese número de teléfono para que te vives conmigo. Y está buenísimo. Por un tema de seguridad, vos podés hablar con gente que no conoces bien y no pasarle tu número de teléfono. Eso está buenísimo. Pero aparte, Telegram, por ese tipo de funcionamiento y otras herramientas que tiene, es líder, a mi modo de ver, en grupos. En grupos de ayuda. No hay comunidad que tenga más grupos de ayuda, a menos que me hables de foros y cosas así. Pero digo, de telefonía móvil, no hay ninguna otra que tenga tanto grupo de Telegram de ayuda, o para socializar, o lo que fuere, como lo tiene Telegram. ¿Sí? Está buenísimo. Vos simplemente instalar Telegram, empezás a buscar grupos de ayuda de lo que sea, de reparación de lavarropa, de no sé, lo que se te ocurra, y vas a encontrar de software libre, de fútbol, de lo que te guste, lo que te interese. ¿Sí? Para mirar películas, para escuchar canciones, lo que quieras. ¿Está? Spotify. Spotify, aparte de poder escuchar música, posee secciones de podcast muy interesantes. Podés encontrar gente que habla mucho y muy bien. Nosotros tenemos un espacio, pero hay muy poquitos podcast, debe haber como 15 o 16. Hay podcast de físicos, desde la actualidad, en varios idiomas y demás, que son gente que vos estás trabajando, tenés los auriculares conectados, y mientras vas escuchando charlas maravillosas, o entrevistas maravillosas, seguís haciendo lo que estás haciendo. No tenés por qué ponerte a ver un video, ni escuchar simplemente música de fondo, que a mí me encanta la música. Ojo, soy un melómano. Pero Spotify tiene eso que es brillante. Por eso no te quiero decir, Spotify sigue para escuchar música. Claro, obviamente, mucha gente lo sabe. Bueno, una cosa importante es que Spotify tiene una calidad superior a YouTube y a muchas otras redes para escuchar música, porque utiliza ciertos formatos de archivo que no son cualquier cosa. Es decir, lo que se sube a Spotify tiene que tener una calidad determinada. No es como YouTube, que el video puede ser toborroso, el audio puede ser malísimo. Ahí no. Pero lo que te recomendamos de Spotify es la sección de podcast, que son charlas o son entrevistas grabadas. Muy bien. Blogger. Si te gusta escribir, también hay redes sociales para eso y para contactar con gente que esté haciendo lo mismo. Blogspot o Blogger. Tecnología de Google y sirve para escribir. Simplemente escribir. Tengo un amigo que es panadero que tiene un espacio en Blogger. Y tiene unas fotos de los postres, de los zafajores que hace, de los bicochos, de los panes, todo. Maravilloso. Tiene los datos de contacto, todo eso. Entonces, él, en su currículum vitae, incluyó justamente la dirección del blog. Y la gente lo que le dice es, qué bueno que está esto. Porque yo viendo esto, ya sé cómo trabajás antes de contratarte. Entonces, está buenísimo tener un blog. Si tú gustas escribir poesía, está buenísimo. Si tú gustas hacer crítica del cine, animate, hace. Las herramientas están ahí. Vas a encontrar un público que te siga a vos y que no siga a otros. O que siga a otros y a ti también. Porque lo que vos tenés que decir siempre le va a importar a mucha gente. No hay nada que alguien pueda decir que no le importe a nadie. Nunca. Somos 8 mil millones de personas en el mundo como para que no te escuche nadie. Siempre va a haber alguien que te quiera escuchar. Así que te recomiendo eso también. Escribir. Si te gusta escribir, bien. Google Groups. Esa es una herramienta que está buenísima de Google. Google también son los grupos Google que también son asociaciones de gente para cosas. Ahí podés tener intercambios de un montón de cosas porque no te olvides que todo lo que tiene que ver con Google está enlazado a Google Drive también. Entonces, si hay grupos, por ejemplo, de fotografías, las fotografías se suben y se muestran en Google Groups. Grupos, yo qué sé, de pesca, de plantas, de películas, de canciones, de videojuegos. Hay mucha cosa ahí. Es una herramienta que no está pasando por un momento de esplendor, pero siempre se mantiene viva ahí. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar de dos tipos de redes más. Vamos a hablar de redes para búsqueda de pareja y vamos a hablar luego de Twitter e Instagram. Tinder, Happn y Bumble son las que te voy a recomendar si estás en estas leads. ¿Por qué no podemos hablar también de redes para conseguir pareja? Yo te recomiendo estas tres si querés ingresar a este mundo. Te voy a pasar algunos consejos. Si vas, no tengas miedo. Si vas, anda. Es un lugar en donde la gente que tiene las cosas claras se muestra. Ahí adentro. Más allá de la crítica esa de que es una especie de mercado de seres humanos. Yo escuché muchas veces eso, pero lo dicho, si te sirve para un buen fin, si tú encontrás al compañero o compañera de tu vida o si quieres salir con alguien para divertirte y encontraste una persona a tu medida y tú sos de la medida de la otra persona, ¡genial! ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando eso? La idea es pasarla bien, potenciar el espíritu, potenciar las capacidades de cada uno, potenciar la vida económica, potenciar la vida social. Así que estas tres redes son de lo mejorcito que hay. Lo que sí te digo es cómo mostrarse, cómo a cada quien le parezca más apropiado. Pero si llenas tu muro de proverbios y fotos de la naturaleza o de fotos muy lejanas en donde apenas se te ve o a quemarropa de la cara, no creo que puedas esperar que algo muy bueno te pase ahí. También está el uso correcto de las redes sociales. Yo me hago un espacio en un lugar pero no lo utilizo correctamente porque no estoy preparado para eso. Tengo que reconocerlo. Tengo que hacer una autocrítica o me da culpa. Bueno, si hago eso en un lugar que no corresponde entonces soy yo la persona que no está preparada. Después no puedo decir que esas redes son una porquería. Ponete unas fotos lindas tuyas, mostrate y arriba. Lo antes dicho, si siempre va a haber alguien que me lea, si siempre va a haber alguien que me vea, si siempre va a haber alguien que me escuche, siempre va a haber alguien que esté interesado en mí y capaz que tiene otro tipo de interés. Así que eso está buenísimo también. Twitter e Instagram. Para mí no tienen mucho sentido si no sos una persona reconocida, popular, mediática y por esa misma razón es que no las recomiendo. Yo no recomiendo Instagram ni Twitter. Incluso, siendo famoso, me parecen sumamente generadoras de adicción. O sea, son muy adictivas y no aportan mucha cosa a la persona. No es lo mismo que Forlán diga que hoy se comió una milanesa al pan en un boliche a que lo diga yo. Cualquier cosa que diga Forlán va a ser interesante para muchísima gente. Lo que yo diga va a ser interesante para muy pocos o capaz que para nadie en ese caso. Si yo publico algo en Blogger, alguien me va a leer y me va a decir está bueno. Si publico un video en YouTube, todo bien. Pero en Twitter, que se espera que se expresen los presidentes, los políticos, los jugadores de fútbol, las modelos, gente de mucho dinero. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Nada. Leerlos nada más. Y cuando yo publico algo capaz que ven que entra como a discutir conmigo. Entonces, yo eso no te lo recomiendo. Redes que sean para pasar el rato y no generen nada, realmente no es mi intención recomendártelas. Si vos los usás y te parece bueno o te gusta perder tiempo así o te gusta pasar tiempo y no considerar que sea pérdida de tiempo, genial. Ahora, basándote en mis recomendaciones, yo eso te diría suprimirlas porque perdés tiempo y no te producen absolutamente nada. Incluso para comunicarse y otras aplicaciones mejor. Una cosa importante, ahora sí vamos entrando a la cuestión de la privacidad y la seguridad. Cerrá las redes sociales que no utilices. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Si vos dejas perfiles olvidados en internet, nunca vas a poder saber a dónde puede ir a parar todo eso, tus datos, ya sea debido a irresponsabilidad de la empresa en la cual confiaste o a hackeos que ni te has enterado. Si tenés una contraseña en una red social vieja que ni siquiera te acordás cómo entrar, esa contraseña es parecida a otra que sí utilizás todos los días y hackean la base de datos de esa gente, probablemente te terminen hackeando a vos en otras redes sociales también. Entonces, ¿para qué dejar tendales? Acuérdate que esto no es como lo que yo dije. Yo dije algo y después me puedo arrepentir. Ahora, si subí algo a internet y después me arrepiento, no hay arrepentimiento que valga cuando eso ya está dando vuelta por todo el globo. Así que mi recomendación es que cierres las redes sociales que no utilices. Tené presente que el funcionamiento de las redes sociales se basa en que van a intentar adaptarse a ti al 100%. Siempre ten eso en mente. ¿Cómo logran eso? Prestando atención especial a todo lo que hagas, es decir, a tu comportamiento mientras estés conectado a ellas o incluso no estando en ellas tampoco. Si yo me abro una cuenta de Facebook y no la abro durante un mes y después entro y hago tres clics y vuelvo a salir, ahí Facebook hace una lectura. A esta persona no le interesa mucho esta red, por tanto no me voy a especializar demasiado en mostrarle contenido. Cuanto más la uso y cuanto más marco mi huella en ellas más productiva va a ser para mí o debería ser así. Acuérdate de eliminar o cerrar cada contacto que no te interese, botoncito de la crucecita en Facebook por ejemplo, utilizar el bloqueo indiscriminadamente y sin remordimiento. Los contactos que Facebook sugiere tarde o temprano terminarán viéndose entre sí o tú verás a la persona sugerida o la persona te verá a ti. Para no tener que pasar por el proceso de no aceptar solicitudes extrañas es mejor que ni siquiera sepan que estás en esa red. ¿Cómo se logra esto? Bloqueándolo. ¿Te acuerdas que es lo que acabamos de hablar? Bueno, ahora contraseñas. Contraseñas. Muy, pero muy, pero muy, pero muy importante esto. Primero que nada la misma contraseña no se utiliza en dos lados distintos o más. Cada contraseña para cada cosa. Eso es fundamental. Eso de que uso la misma contraseña para todo pésima, pésima, pésima idea. Te hackean una te hackean todas. Eso primero que nada. Porque ¿qué es lo primero que hacen cuando te hackean una contraseña? Probar con todas tus redes a ver qué pasa. Y después te extorsionan, te eliminan los datos, publican cualquier cosa en tus redes, extorsionan a otras personas que eso es peor todavía porque rara vez la persona solamente va a atacar a la víctima. Va a buscar más víctimas potenciales. Va a ver los chats, va a ver con quién hablas y qué le dijiste a las personas. Y en función de eso va a preparar una estrategia para cada uno de tus contactos. Así que estamos en peligro todos. Hay que ser responsables por todos, no solamente por uno. Otra cosa, las contraseñas tienen que tener más de ocho dígitos de largo. No ocho, sino más de ocho. Un largo razonable desde el punto de vista de la seguridad son quince caracteres más o menos. Pero yo no te voy a pedir que hagas todas tus contraseñas así o que las cambies todas y pongas 15 caracteres porque capaz que te olvidás y empieza el problema. Las contraseñas no se anotan. No se anotan para nada. Entonces, ¿cómo hago para producir contraseñas para sitios diversos de distintas longitudes con toda la fortaleza que se necesita y todo lo demás? anda registrando y anda pensando en si tus contraseñas coinciden con esto. Primero, las palabras que utilices o el componente en la contraseña, el componente de caracteres, de letras, números y todo lo demás, no te tiene que identificar. Eso de poner fecha de casamiento, la fecha de cumpleaños, la fecha en que nació mi hijo, el nombre del mascota, eso, no. Fechas, nombres, no. Tenés que tratar de ver palabras que te identifiquen pero que tú no le hayas dicho a nadie. El nombre de una persona que nadie conozca pero vos sí, pero escrito de una forma distinta. O esos recuerdos que uno tiene de algunas fechas que para uno significan mucho pero para el resto no, que no sea muy evidente, fíjate más o menos. Si a mí me gusta mucho Peñarol del 67 no voy a poner 1967 en mis contraseñas porque si saben que soy hincha de Peñarol y esa es la escuadra que no me gusta entonces lo van a probar con Cap 1967, Mancha 1967, 1967 Peñarol, cualquier cosa hasta que van a lograr dar con eso. Bueno, ¿qué tienen que tener las contraseñas además de más de ocho dígitos de largo? Al menos un número, al menos un símbolo, al menos una letra mayúscula y al menos una letra minúscula. Si no cumple con esto entonces no es una contraseña muy segura. así que te voy a ir recomendando eso. Te voy a dejar una información que te va a servir para que veas cómo generar contraseñas de forma razonable tal y que cumplan con todos estos parámetros. Otra cosa interesante es no utilizar la función recordar la contraseña en el navegador. Viste que cuando vos ya sea que uses Mozilla Firefox, Google Chrome u otro, Safari u otro, todos te dicen o casi todos te dicen deseas recordar esta contraseña, bueno, no lo hagas. Si vos tenés tus contraseñas claras en la cabeza, entonces podés ingresar a todos lados sabiendo la contraseña que tenés que poner. No precisás que el navegador recuerde las contraseñas. Es fácil, es una contraseña para el correo electrónico que la misma es para Google Drive y todo eso, por ejemplo, en el caso de cuentas de Google o YouTube y todo eso, otra para algunas redes sociales que tengas y alguna otra para otra cosa y pará de contar. Si tenés demasiadas redes sociales y demasiados vías de comunicación y accesos y demás, bueno, la contraseña del banco por ejemplo y todo eso, lo he dicho anteriormente, trata de minimizar la cantidad de redes que uses, a lo que realmente te sirva, te haga bien y no te quite tiempo y no te genere problemas y también trata de que sean todas distintas las contraseñas, cuanto más distinto mejor. Te lo dice alguien que lo hace, cuidado, no te estoy diciendo esto a vos y yo después me lavo las manos y hago otra cosa, pongo frutillita 134, no, no, o le pongo password, no, 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 te dice alguien que tiene contraseñas realmente muy, muy complejas para todas las cosas que hace. ¿Eso va a evitar que me hackeen? No, pero va a hacerlo cada vez más difícil. Otra cosa interesante para las contraseñas es la autenticación en dos pasos. ¿Qué quiere decir esto? Casi todas las redes sociales y casi todos los servicios que tienen contraseñas y que son cosas seguras lo tienen. Que cuando vos accedas a un sitio web determinado, por más que pongas el usuario y la contraseña correctos, que te mande un mensaje al teléfono para que le des click al mensaje y termines ingresando a la red. Por ejemplo, yo estoy en mi computadora y quiero acceder a LinkedIn. Entonces pongo el usuario y la contraseña y le doy Enter. Y me dice, se ha enviado un SMS a tu teléfono. Ve a buscarlo y pon aquí el número que te mandamos ahí. Entonces yo agarro el teléfono y veo que LinkedIn me mandó un SMS o un correo electrónico o un mensaje o lo que fuere que dice 553-289. Entonces yo pongo 553-289, ping, entonces me deja entrar. ¿Para qué es eso? Bastante obvio, pero igual lo vamos a explicar. Yo puedo estar intentando entrar a tu cuenta, pero no tengo tu teléfono. Por lo tanto, nunca voy a poder entrar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo tendría que saber tu contraseña y después tirar a pegar un código de 6 dígitos. Imposible. Eso no va a suceder. ¿Está? Así que eso está muy bueno. Eso se consigue con un token. El teléfono se puede transformar en un token. ¿Qué es un token de seguridad? No hay una palabra exacta en el idioma español, pero un token es un aparato normalmente físico que sirve como ayuda secundaria o sirve como seguridad ampliada para lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, eso. El teléfono se transforma en un token de seguridad cuando yo dependo del teléfono para acceder a la cuenta del banco. Por más que yo tenga mi computadora y sepa mi contraseña y todo, si yo tengo la cuenta del banco asociada al token que es mi teléfono, el banco me va a mandar un SMS ahí o un mail ahí para que yo revise ese token que es el teléfono o puede ser un token especial pero salen caros y que ingrese un número que mandaron al token. Entonces yo voy ahí al token y ingreso al token un número. Al token, al token, ¿está? Así que está bueno eso que lo sepas. También hay una opción dentro de las redes sociales que utilizan la autenticación en dos pasos que son casi todas, solo tenés que activar esa opción y nada más. También utilizan un método que es no me vuelvas a pedir el token en este ordenador. Entonces yo en la computadora de mi casa digo, bueno, está bien, pedime el token en todos lados pero en esta computadora no. La computadora la tengo en el living de mi casa o en mi cuarto bueno, y no la llevo a ningún lado. Está listo. Entonces en esa computadora no. Ojo, ojo, si es una laptop y no está protegida por contraseña inicial. En una laptop no te recomiendo que hagas esto porque la laptop es portátil y las cosas portátiles te las pueden robar, la podés perder, la podés dejar olvidada en algún lado, alguien la abre, prende y hace cualquier cosa con eso. Entonces, en una torre que tengas en tu casa es una máquina física, es muy difícil que alguien se lleve eso para que no te moleste todo esto del token a cada rato querés entrar a un lugar y tenés que tener el teléfono a mano y no sé qué. Bueno, podés decirle en esta computadora no me lo hagas eso. En todas las demás sí. ¿Está? Otra cosa, no darle acceso a las aplicaciones a tus cuentas. Cuando estás, por ejemplo, en Facebook y querés jugar a un jueguito, dice, este jueguito quiere acceder a todo esto, todo esto. No, mirá, no. No, no juego. No, desde Facebook no. O desde el mail no. O desde la cuenta de no sé qué. No, no. No le des permiso a nadie, a ninguna aplicación para que haga nada porque cuando vos le das permiso a una aplicación para que utilice ciertas funcionalidades, esa aplicación puede leer tus contactos, puede llegar a leer tus chats, puede llegar a quitarte fotos de la cuenta o a migrar información para cualquier otro lado. Vos eso simplemente no lo sabés. Por lo tanto, no lo hagas. Es como los permisos del teléfono. Te descargas un programa que es una linterna. Está para el teléfono. Y ese programa te dice, esta aplicación necesita acceder a todos sus contactos en material multimedia. No, ¿para qué? ¿Para prender el flash del teléfono? Pero me estás cargando. No. Entonces, búscate otra linterna. ¿Está? Eso es muy importante. No permitirle a las aplicaciones tener acceso a tus cuentas de ningún tipo bajo ningún concepto. Entre otras cosas, pasa que estas permanecerán durante años allí conectadas con permisos específicos para realizar tareas sobre tu vida digital sin volver a pedirte permiso otra vez. O sea, vos una vez que das permiso a una aplicación, ese permiso queda para siempre. Hasta que retires el permiso. No es hasta que desinstales la aplicación. Tienes que ir a la cuenta de Facebook o la de Google o a la que sea, buscar en un apartado especial dónde están el área de cuentas conectadas y empezar a eliminarlas de a uno. Eso no lo hace casi nadie. Por lo tanto, lo mejor es no darle acceso a ninguna aplicación a tus cuentas. prepararte para lo peor si sucede. Esto es importante. Saber que a mí me pueden robar el teléfono, me pueden robar la computadora, me pueden hackear, lo que sea. Entonces, tengo que estar preparado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En algún momento, ahora te invito a que lo hagas después de ver este programa, que vayas a cada sección correspondiente en cada red y que mires cómo es para hacer esto. Mirá, cambiar tu contraseña. ¿Vos sabés cómo cambiar ya mismo tu contraseña en todas tus redes sociales? Dicen, mira, en Facebook es fácil. ¿Y en las demás? ¿Cómo hacés para cambiar tu contraseña en otras? Bueno, está bueno que lo sepas. Está bueno que digas, voy a intentar a ver, aunque no la cambie, ahora voy a ir hasta ahí a ver si encuentro ese lugar. Está en cada red que tenga. Fijate cómo hacer para cambiar la contraseña porque esto te va a servir si te llegan a robar el teléfono, la laptop o te llegan a hackear. Segundo, ¿cuál es el procedimiento para eliminar la cuenta? Pero no te digo suspenderla o cerrarla temporalmente. No, no, no. Eliminarla. ¿Cuál es el procedimiento para eliminarla? Está bueno que lo investigues. ¿Cómo hago para eliminar mi cuenta de Facebook? Aunque no lo vayas a hacer, aunque no lo hagas. ¿Cómo hago para eliminar mi cuenta del banco? ¿Cómo hago para eliminar mi cuenta de Instagram? ¿Cómo hago para eliminar mi cuenta de XYZ? Bueno, fíjate cómo es, lee algún artículo en internet, mirate algún video de YouTube, lo que sea. Yo tengo videos en el canal que muestran cómo cambiar las contraseñas de varias cuentas. Simplemente te digo, si querés lo podés buscar, no me gusta tomar el espacio de gente que está confiando en mí para hacer autopromoción. Solamente te lo digo si vos querés buscarlo y fíjate, ¿está? ¿Cuál es el procedimiento para cerrar sesión de esa cuenta en todos los dispositivos en los cuales la misma esta esté abierta? O sea, esto es algo muy importante. Imagínate, te roban el teléfono, ¿está? Tiene acceso a todo, a todo lo que quieras, porque te están robando el teléfono y te van a decir cuál es el código de bloqueo. Y si una vez que se lo diste, perdiste. Entonces, ¿cómo haces? Enseguida, desde una computadora, tenés que saber cómo hacer para cerrar sesión en esa cuenta. Por ejemplo, en el teléfono tengo Pinterest, ¿está? Y no me interesa que me vean las cosas que tengo ahí. Entonces, voy a una computadora y cierro la sesión de Pinterest en el teléfono, desde la computadora. ¿Está? Por si no sabías, esto se puede hacer. Vos podés cerrar sesión en todos los dispositivos menos en ese en el cual vos estás. Así que esto te lo pueden hacer a vos. Si te roban el teléfono y vos no sabés cómo hacer esto y te lo hacen, te cierran sesión en todos lados y se quedan con la sesión abierta en el celular y fuiste. Así nomás. Así que, tratá de tener esas cosas a mano. Procedimiento para cambiar tu contraseña en todas las redes sociales y en todos los lugares donde accedas por contraseña. Procedimiento para eliminar tu cuenta afectada si es que precisas hacerlo. Y el procedimiento para cerrar sesión de esa cuenta en todos los dispositivos menos en el cual estás usando ahora. ¿Está? Eso está bueno que lo sepas, que lo aprendas. Te voy a hablar que quise instalar una aplicación del Ministerio de Salud Pública en Uruguay por el tema del COVID. Yo leí muy bien los permisos de la aplicación y decía, solo nos quedaremos con los datos importantes para nuestro trabajo. ¿Cuáles son? No lo decían ahí. En caso de que elimines la cuenta, los datos quedarán en no sé dónde, durante un tiempo. ¿Qué datos van a quedar? ¿Durante cuánto tiempo? Y no decía que se eliminarían todas las cosas de la base de datos. O sea, lo que decía era, si vos querés eliminar la cuenta, si se va a eliminar tu perfil. Bien. Y los datos de adentro, ah, nos vamos a quedar por un tiempo con esto para nuestro propósito, para nuestro funcionamiento es importante. Entonces, ¿sabés qué dije? No me instaló nada y no abro cuenta nada acá. Eso es una cosa muy importante porque si yo voy a determinado sitio web, me abro una cuenta ahí, atrás de esa cuenta o tras esa cuenta o como soporte a esa cuenta, hay un montón de máquinas trabajando y hay gente trabajando que tiene ideas. hay técnicos que tienen ideas que muchas veces son técnicos que no saben lo que están haciendo o técnicos que no tienen conocimiento adecuado y no nos protegen bien y otras veces pasa que la infraestructura es deficiente. Por ejemplo, meten la base de datos de la gente en un sistema operativo infectable y viejo. Entonces, después es fácil decir nos hackearon. No, nos hackearon, no. El problema es que mucha gente recaba datos sin hacerse cargo de esos datos. a todo el mundo le gusta tener base de datos de gente, a todo el mundo nos pide los datos para guardarlos en la base de datos, pero ¿dónde está la base de datos? ¿En qué tipo de equipos está? ¿No? Entonces, eso es muy importante también. Tratar de no dar nuestros datos a menos que sea estrictamente necesario. ¿Está? Eso es muy importante. Te voy a explicar para cerrar el video qué tan en serio se toman al seguro tratamiento de nuestros datos algunas empresas como Zoom. Zoom es una aplicación que se utilizó mucho durante la pandemia. Yo te voy a mostrar qué tiene de vulnerable el link o el enlace que vos le pasas a otro para que se meta en tu reunión. Vas a ver que así como esta empresa trata nuestros datos casi todas lo hacen. No tratan bien nuestros datos, no les importa mucho nuestra privacidad ni nuestra seguridad. Así que al video lo voy resumiendo por acá para llamar a la reflexión y también para utilizar la potenciación de las redes sociales en todo lo que tiene que ver con la vida de la gente. Espero que te haya gustado este programa. Recordá que puedes dejar comentarios acá en el espacio de divergentes en Facebook o en donde quieras. Puedes mandar mensajes pedir material a ver si podemos hablar de tal cosa o tal otra. Siempre que esté dentro de nuestras posibilidades y que vaya con el perfil de divergentes lo haremos lo haremos de corazón. ¿Está? Bueno, que pase lindo. Chau, nos vemos. Bueno, continuamos con el programa como les mencionaba hoy tenemos a continuación mucho sobre cocina saludable. Antes, no me tengo que olvidar de agradecerle a Hugo su importantísimo aporte que nos hace estos videos con tanta calidad y tanto trabajo. Además que aprendemos un montón acerca de esto justamente que no podemos dejar de lado que es muy necesario estar actualizados y manejar debidamente la tecnología. Así que muchísimas gracias Hugo y el próximo viernes vamos a tener más acerca de este tema.